Bien, en esta primera clase me quiero presentar, mi nombre es Luis Mercado, voy a ser el tutor de ustedes durante toda la cursada. Lo primero que quiero recordarles es que en el aula ustedes recibieron, bien ingresaron, una notificación con el régimen de aprobación, si no lo recibieron lo van a recibir en breve, en donde se les explica cuáles son las condiciones en las que puede terminar un alumno en esta cursada. Bien, ¿cuáles son las condiciones en las que puede terminar un alumno? Las condiciones son tres. El alumno podría terminar libre, regular o promocionado. Para regularizar la materia, tienen que tener el 80% de asistencia, si por alguna cuestión, por ejemplo de trabajo, no pueden acceder a clase, se ponen en contacto con la coordinadora académica o con sección alumnos, entonces ellos vuelcan en la planilla de seguimiento su condición y cuando falta nosotros lo tenemos en consideración. Tienen que tener también aprobado el 70% de los trabajos prácticos y luego, durante la cursada, vamos a trabajar con un proyecto transversal. Recuerden que el objetivo principal de esta materia es crear una aplicación Java con una interfaz gráfica a través de la cual el usuario va a poder interactuar con la misma y el objetivo es que esta aplicación se conecte a una base de datos. En ese proyecto transversal, ustedes van a aprender, van a ver cómo crear el modelo de base de datos y cómo crear todo el proyecto completo, las vistas y todo el conjunto de clases que van a permitir que la aplicación Java se conecte a esa base de datos. Para ese proyecto nosotros los vamos a ir ayudando, pero hay cosas que van a tener que hacerlas ustedes solos. Entonces, eso tiene que estar completo y funcionando para aprobarlo. En paralelo, cuando estén finalizando con el proyecto transversal, recuerden que esta cursada finaliza en junio, entonces es muy probable que a mediados de abril, primeros días de mayo, ya tengan el enunciado del proyecto final. Entonces, cuando lleguemos al final del cuatrimestre, tienen que tener de ese proyecto final, que es muy parecido al proyecto transversal, por lo menos el 50%, que serían las clases que forman el modelo, las clases de identidad y el modelo de base de datos. Si tienen todo eso, se consideran regulares. Si falta alguno de estos ítems, quedan automáticamente libres, y van a tener que recursar la materia, ya que esta materia no se puede rendir como libre. Tienen que recursarla. Ahora, si estoy regular, me debo presentar después en una mesa, con el equipo, porque a estos trabajos los van a hacer en equipo, al proyecto transversal y al trabajo final, los hacen en equipo, entonces se presentan con el equipo, y defienden el proyecto final terminado. Y de esa manera dan por aprobado la materia. Pero, ¿qué puede llegar a suceder? Que cuando lleguemos al final del cuatrimestre, hayan terminado todo. No solamente el proyecto transversal, sino que también el proyecto final completo. Completo, con el modelo de base de datos, las clases de identidad, las vistas, totalmente funcionando. Entonces, no hace falta que se presente en una mesa, y ya se les daría la materia por aprobada. A ese equipo que presentó el trabajo final, funcionan. Bueno, eso con respecto al régimen de aprobación. ¿Ok? El día de hoy, estamos trabajando sobre una actividad áulica, que es la actividad de clase 1, que es práctica de entrega contra el reloj, en donde propone que implementemos este modelo de reloj. En donde tenemos un reloj con una serie de métodos, de atributos también. Y, en esta primera parte, como desafío, el grupo tiene implementar la clase reloj con sus atributos, y dar la implementación del reloj solamente a los métodos. Incrementar día, y get día. Es importante que, si en este modelo me dieron, que el reloj tiene como atributos días, hora, modelo, y número de serie con estos tipos de datos, respete el modelo. ¿Sí? Entonces veremos cómo le podemos dar solución a esto, a estos métodos, incrementar día, y get día, en base a este modelo. Un ratito, todos los grupos van a salir a la sala principal, y vamos a ver cómo, o qué solución propusieron. Hola, profe. Hola. Ahí está. Vamos a la clase reloj. Quiero ver el código. Ahí se ve, profe. Ahí está la clase reloj. Estoy viendo new main. Estoy viendo el main. Ahora, ahí. A ver, en el caso de la clase reloj, habíamos dicho que reloj tenía como atributos día, hora, modelo, y número de serie. Bueno, acá, hay algo que no cumple con el requerimiento en los atributos. Leo, te molesto para que compartas el enunciado, por favor. Sí. Yo te silencié, pero bueno, abrí el micrófono. fíjate, Leo, en los atributos. Arriba tiene que aparecer el modelito. Claro, Marina. Fíjense el UML de la clase reloj. Tenés una parte nada más ahí. Bien. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que implementar un reloj, como dijimos, de esta forma. Tenemos para el reloj los atributos día, hora, modelo y número de serie. ¿Sí? Sí. En el caso de día, lo tenemos como string. En el caso de hora, lo tenemos como string. En el caso de modelo, lo tenemos como string. Y en el caso de número de serie, lo tenemos como un long. Y nos pedía el enunciado implementar, como tarea, como desafío hoy, implementar el método. Incrementar día y el get día. Entonces, empezaron a surgir varios puntos de vista. Uno de los planteamientos dijeron, bueno, pero yo, ¿por qué no lo pongo como string? No lo podría poner como entero, que diga día uno, día dos. Bueno, ¿qué significa esto? Si yo lo pienso como entero, estoy interpretando al día como el número del día del mes en el que estoy. Evidentemente, día no es una fecha. Yo podría decir, bueno, ¿qué pasa? Yo lo había implementado como string. Después los chicos me pidieron que lo cambiara. Yo lo había puesto lunes, martes, miércoles. Bien. Bueno, está como string. Entonces, si está como string, ¿tendría sentido que en día me diga, bueno, si hoy es lunes, si es martes, porque me pide el día? Podría ser eso, ¿no? El día, al ser string, podría ser el día de la semana en el que estoy. El reloj solamente me diga lunes o martes o miércoles. Podría interpretarlo de esa forma, ¿cierto? Podría interpretarlo de esa forma. Bien. Ese es un camino. El otro camino, yo sé que esto es un string. Esto es un string. También se podría hacer un switch que según qué valor tiene día, le asigno el valor del día siguiente. Si es lunes, le asigno martes. Si es martes, le asigno miércoles. Si es domingo, le asigno miércoles. Bien. Ahí se lo vamos a ver después cómo lo implementamos. Pero sí, podría ir por ahí. Sí, señor. Lo que hizo Rafa fue algo así. Con el if. A ver. Claro, nosotros le planteamos que había que poner la fecha. Entonces, por eso cambiamos y pusimos int porque si no, no podíamos por fecha. Perfecto. Espérenme un segundito. Sabemos que es string. ¿Sí? Podría pensarlo también que podría ir un número. Decir, bueno, que el día diga si es el día del mes. Si es, ¿qué día es hoy? Hoy es 16. Bueno, que diga 16, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Y si le digo incrementar, que sea 17, pero lo tengo que manejar como string. ¿Sí? Pero yo quiero guardar un número, pero es un string. O podría pensarlo como una fecha. Es decir, bueno, hoy es un string y la fecha que diga 16, por ejemplo, de marzo del 2023. ¿Sí? Un string con la fecha. Lo que me está pidiendo acá el UML Alejandro, ya te doy. Lo que me está pidiendo acá el UML es que diga un string. Y ahí decidí vos, ¿qué querés guardar? ¿Día de la semana? ¿El nombre del día de la semana? ¿El número del día, del mes en el que estás? ¿O querés guardar una fecha como string? Tiene que ser un string. ¿Vos elegís qué es lo que querés guardar? Alejandro, escucho. Sí, si se pueden agregar métodos, porque yo ahí en día lo puse como string, pero lo inicializo en cero, pero después yo necesito un método para agregar en día la fecha actual con el local date. Tenemos que darle solución, podría agregar más métodos, ¿sí? Pero es como que acá el UML me dice, jugá con esto que tenés acá. Vamos a jugar con esto que tenemos acá. Con el incrementar día. Vamos a ver si le podemos dar solución con este método. Marcela, Marina. María, pero me dicen Mar. Sí, yo le estuve leyendo la página que nos pasó el profe ayer sobre el local date, pero no lo entendí, no entendí cómo ponerlo. Entendí que se pone la hora de la computadora y el día de la computadora, eso lo entendí, lo que hace, lo que no entendí es cómo hacerlo. Bueno, Marc, ahí ya tenés la pauta de qué solución podrías usar. Decir, bueno, lo hago con esto. Como no sé manejar una fecha, podría pensarlo de esta manera, ¿sí? Como que guardo el nombre del día. ¿Sí? ¿Se entiende? O podría pensarlo de esta manera, que guardo el número del día. No, me refería a lo del local date, que es el que te pone lo de internet. Está bien. Si yo quiero manejarlo acá con una fecha, tendría que de alguna manera hacer que la fecha se incremente, y para eso necesito alguna clase que maneje fechas, como por ejemplo local date. O sea, que para dar solución a esto, como fecha, y transformarla en una stream, a la fecha la tengo que generar de alguna manera usando alguna clase como local date. ¿sí? Ah, en una clase. Ok. Yo usaba local date, stream, son clases. Por eso pueden hacer un new. Pueden instantear objetos. ¿Cómo? Perdón. Ah, no, yo, yo, por ejemplo, yo hice esto del día de ahora. Bueno, le puse escáner y dentro del método incrementar día, transformé, bueno, el día, la hora. Bueno, para acá. Todavía no me des la solución. de estas tres, ¿cuál elegiste vos? ¿Cómo? ¿Qué formato? De estos tres formatos, ¿cuál elegiste vos guardar en día? ¿El nombre del día, el número, o la fecha? No, el número. El número. El número. Bueno, entonces, ¿Leo se te desconectó? Estamos en reloj. Sí. ¿Está claro que él implementó los métodos, perdón, los atributos, como estaba en el email, ¿no? El día como stream, la hora como stream, el modelo como stream, y el número de serie como long, ¿sí? Puntualmente el día, ¿sí? ¿Qué decidiste guardar vos en día? ¿El nombre del día, la fecha, o el número del día? El nombre del día. A través de un... El nombre del día. Bien. El nombre del día. Perfecto. Ahora. En este caso, él dice, bueno, ¿qué es lo que puso, qué es lo que está diciéndole acá, en estas líneas, desde la 24 a la 30? ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? ¿Se lo explico yo, profe, o que alguien... Alguien adicional, a ver, ¿qué entienden ahí, lo que está haciendo? Está pidiendo... Está buscando el día de la semana, profe. ¿Y cuándo va a suceder eso? Yo creo que... El reloj, con el momento exacto... Se instancia el objeto. Claro. Es lo que dice acá, que cuando se crea un reloj, ¿sí? El día, el nombre del día, va a ser el nombre del día actual. ¿Sí? Entonces, para eso crea un local day, fíjate, Aymar, cómo crea una fecha actual, usando local day. Local day... Local day tiene la... Local day tiene la particularidad... Se pone así. Local... Local day... Tiene la particularidad... Ahí te dejo hablar, perdóname. Local day tiene la particularidad que tiene su constructor privado, por eso, no puedo hacer un new de local day. La única forma de distanciar objetos de local day... Por razón, no me sale. A través de métodos estáticos, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un objeto local day que contenga dentro la fecha actual, acá como lo hizo el compañero, punto now. Now. ¿Sí? Entonces, en esta variable, quedó guardada la fecha actual. Claro. Ahora, pero él dice, yo quiero guardar el nombre del día. Bueno, local day tiene un método que es get day of week que te devuelve en un enumerado el nombre del día de la semana. Y él lo convierte en string. Porque el día es un string, si no, no me va a dejar guardarlo en la variable. Y este método te devuelve un enum, un enumerado. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hace él para cambiar el día? A ver, vamos a ver ahora. Está el string del get día. Porque este palabra es para que aparezca en español porque si no aparece en inglés. Bien. Perfecto. Acá está. El incrementar día. Bien. Ahora, ¿se acuerdan? Mirá, te molesto que vuelvas al constructor. Sí. Este método, este método get day of week te devuelve un enumerado. Es decir, te devuelve un elemento del tipo day of week. O sea, que no es una clase day of week. Es un enum. ¿Sí? Un enumerado. Ese enum, ¿sí? Ese enum tiene métodos. Por ejemplo, un método que me permite, el enum day of week representa un día de la semana. Ese método tiene métodos, ese elemento tiene métodos que me permiten, como por ejemplo el método plus, que lo que hace es, al día que tiene le incrementa uno. O sea, si está en lunes, pasa martes, si está en martes, en miércoles, ¿sí? Por defecto, ese método, este elemento, los métodos de este elemento me devuelven los días en inglés, ¿sí? Entonces tengo que decirle que lo voy a usar en esta región y quiero que me los devuelva, tengo que internacionalizarlo, regionalizarlo y decirle que me lo devuelva en español. ¿Sí? Por eso él usa esto, que es un local day, diciéndole, mira, mi local es el idioma español y el país es argentino. y este full es para decirle, mira, quiero que el nombre del día aparezca completo, que no me aparezca lune, sino que diga lunes completo, ¿sí? Bien. Entonces. Disculpe, profe, ¿puedes repetir eso? Él usa, porque usó un start. El método es otra clase, es el local. Acá, bien, si van a buscar documentación, ustedes van a tener, en la plataforma tienen manejo de fechas, ¿sí? Hay una diapositiva de manejo de fechas. ¿Está? Ahí pueden profundizar un poquito. De todas maneras, más adelante vamos a tener una clase. ¿Sí? Vayamos al incrementar día. En el incrementar día, fíjense acá lo que dice él. En el incrementar día, dice, dame nuevamente el día, el nombre del día actual, ¿sí? El nombre del día de hoy. A ese día, que no me lo da como un stream, me lo da como un day of week, le voy a decir, a ese día, plus uno, es decir, incrementa en uno ese día. Entonces, si en el día está la palabra lunes, va a quedar guardado en el day of week, martes. Luego lo que él dice, bueno, pero yo no necesito como day of week, lo necesito como stream. Entonces invoco el método todo stream y obtiene el stream. ¿Sí? Se dieron cuenta que en este caso, él, para hallar la solución, conocía parte del API de Java. Conocía que existían en el API de Java clases que me permitían manipular fechas, ¿sí? Y manipular de las fechas su día, su mes, o el año al que pertenecen. ¿Sí? Estas clases que él es... ¿Qué paquetes las tenés, Nico? Fíjate que si vas hacia arriba... ¿Cómo, profesor? Andate hacia arriba. no, no, no. Fíjense que estas clases, ¿sí? Que él utilizó están en distintos paquetes. Todas las clases que tienen que ver con fecha, ¿sí? Como local date, esta clase, y los enumerados que permiten de una fecha representar el día de la semana, están en el paquete Java time. ¿Sí? Y la clase que él usa para representar una localización, por ejemplo, un idioma, un país, y el idioma, la clase local, está en el paquete Java útil. Cuando ustedes cursaron con él para manipular fechas en la documentación, en lugar de hacerlos usar local date, los hacía usar date, ¿se acuerdan? Usaban la clase date, ¿sí? Que estaba en el paquete Java útil. Y se encontraron con un montón de trabas, con que era complicado instanciar una fecha y darle formato usando date, por eso Java, a partir de la versión 6, de la versión 8, versión 6, perdón, incorpora local date para hacer más fácil el manejo de fechas y sobre todo darle formatos. Vamos a tener una clase especial con el manejo de fechas, así que los que todavía no lo manejan, esta parte del API de Java de manejo de fechas con local date, paciencia que lo vamos a ver. Sí, profe, a mí cuando vimos el date tampoco me salió, o sea, justo no tomaron ese ejercicio, pero no me salió y esto no lo tenía ni idea, así que, claro, lo tomé para otro lado. Bien, perfecto, perfecto Mari, perfecto. Vieron que la implementación que estamos viendo básicamente es guardar en día el nombre del día, ¿sí? La implementación que vimos es guardar en día el nombre del día, en este caso usando clases de API de Java para el manejo de fechas, ¿sí? Sí, fíjate en el main, por favor, Nico, fíjense en el main, que él instancia un reloj, ¿sí? En la línea 15, instancia un objeto reloj y el constructor del reloj es el que va a inicializar el día con el día actual, por ejemplo. Y lo que hace él ahora es decirle a ese reloj que te muestra el día. Luego le incrementa el día y muestra nuevamente el día actual. el día que quedaría, perdón. ¿Me lo molesto para que lo ejecute? El día actual dice jueves, se incrementó en uno, viernes. ¿Sí? Entonces, muy bien, Nicolás. ¿Qué les propongo? Que después... Yo, el profe, antes que nada, esto es en base a lo que hicimos con otra compañera, prefiero darle el reconocimiento a ella, que a ella se le ocurrió. Genial. Julieta. Genial. Genial, grupo uno. Perfecto. Perfecto. ¿Vieron cómo entre todos se potencian? ¿Sí? Ahora, esto que él aportó acá le sirve después a todos como ejemplo. ¿Ok? Pero no cambien ahora lo que ustedes hicieron. Dejen lo que tienen y vamos a trabajar en base a lo que tienen. ¿Ok? Entonces, muy bien, grupo uno. Observen, en este caso, otra implementación en donde en el día guardan el nombre, ¿sí? Por ejemplo, lunes. Y observen lo siguiente. Bueno, acá él se compuso solamente el atributo día como string, no puso los demás atributos porque, bueno, después los va a agregar, ¿sí? Está perfecto. Porque dice, bueno, yo voy a usar día ahora, lo voy a hacer con día para no perder tiempo. Genial. Pregunto a la clase, a ver, cuando él instancia un reloj, ¿qué día es el que va a tener ese reloj? El que mande por parámetro. Que le pase por parámetro. No. Claro. No, ninguno. ninguno. Cuando el instancia, claro. Porque no tiene la onda real. Claro, cuando el instancia un reloj, fíjense, acá tiene el constructor el reloj, ¿sí? Si él no escribía esto, lo mismo se los generaba porque es un constructor por defecto, ¿sí? Bueno, fíjense que cuando él instancia un reloj, ¿sí? No inicializa día. Por lo tanto, como ustedes bien dicen, día va a valer nul. No va a haber un día. ¿Qué pasaría, qué pasaría si él, después de crear el reloj, intenta incrementar el día? Una excepción. Una excepción. ¿Qué tipo de excepción saltaría? Null point. Eso, capo, genial, perfecto. Null point. Genial. Recién estoy entendiendo excepciones. Ahora, qué bárbaro. Pregunto, pregunto, cuando él cree un reloj, sabemos que cuando él haga un new de reloj, ¿no? Cuando él instancie un objeto de reloj, ¿sí? Él lo va a hacer de esta manera, en algún lugar, lo va a hacer de, ya les va a aparecer ahí en el pantalla, lo va a hacer de esta forma. Y ese reloj que se va a crear no va a tener nada en día, ¿sí? Ese objeto reloj que se va a crear en día va a haber un nul, ¿sí? Se va a instanciar en el heap un reloj que en el atributo día apunta a nul. No hay nada, ¿sí? Ahora, ¿tiene el reloj que creó, tiene el reloj que creó Rafael algún método para cambiarle, para establecerle el día? Establecer no, pero por lo menos ahí no se ve. No se ve el día. Exactamente. Este reloj que creó Rafael tiene este método, ¿sí? Para que después de crear el reloj le pueda setear el día. Entonces, Rafael va a tener que tener cuidado que cuando crea el reloj, inmediatamente después le va a tener que decir a ese reloj set día, para que haya un día en el reloj. Y la pregunta es, cuando desde afuera yo invoco este método, ¿qué le voy a tener que pasar acá? Un día. El día. ¿Qué día le voy a tener que poner? Clunes. El día actual, ¿no es cierto? Le debería poner el día. Si lo ejecuto hoy le debería poner jueves, ¿no? Por ejemplo, un día, miércoles, perfecto. Bien. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. Hay un día. El reloj este va a tener un día. ¿Cómo se comportaría al incrementar día? Cada vez que él invoque el incrementar día, ¿qué va a suceder? Va a sumar un día más. Va a ponerlo. Sí, ¿cómo lo va a hacer? ¿qué va a hacer? Sí, no va a ser sábado. Y va a buscar el caso que coincide y le hace un día y el próximo. Exactamente. Se dieron cuenta, chicos, que el switch evalúa acá, a diferencia del if, en el switch se pone una variable. El switch evalúa una variable. No evalúa una expresión lógica. ¿Sí? No evalúa algo como esto. Si día es mayor que, si día es menor. No hay una expresión lógica. Es una variable, ¿cierto? Bien. Entonces, él dice, si lo que hay en la variable de día, en el caso de que día esté la palabra lunes, lo cambio a día, a martes, y termino. Si hay un martes, lo cambio a miércoles. Si hay un miércoles, a jueves, y así sucesivamente. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo se comportaría? ¿Se entiende la lógica que él implementó? Sí, sí, sí. Aguanta, muy bueno. Todo depende, todo tiene solución. A mí me dicen, hace esto, y yo veo, si alguien, me modeló eso, es porque, solución debe haber. Entonces veo cómo lo implemento. ¿Sí? No trato de, de, de tirarlo, porque puedo encontrarlo en una solución. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué debería hacer Rafael? ¿Sí? ¿Qué solución podrían darle a Rafael, o podrían encontrar Rafael, para que cuando crea un reloj, mira, Rafa, andate al main, por favor, para que se entienda lo que les voy a preguntar? Sí, acá podría ponerle el local date con, con el día de hoy. Sí, podría, 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 pero ahí te, atento a la pregunta. Mira, comentate todas las líneas que van desde la 10 en adelante, desde la 10 en adelante, desde la 10 en adelante, incluida la 10. No me acuerdo, no me acuerdo cómo es para comentar todas. Bueno, barra asterisco, barra asterisco, comentario, barra asterisco, y termina con asterisco, barra. No, es que había un atajo para hacerlo otro. Acá arriba, seleccionamos. Ahí un atajo ahí, ahí arriba. Ahí arriba. Ah, ese. Ahí arriba. Bien. Bien. Bueno, ahora, atento, atento. A la número 10, también comentala, Rafael. Para que los chicos entiendan de lo que estamos hablando. Bueno, ahí en la línea 9 se entiende que va a crear un reloj. ¿Sí? Va a crear un reloj. Y vamos a pedirle y no hiciste el GetDia. A ver, ¿tenés en el reloj el GetDia? Sí. No, no lo hice. Bueno, implementalo rápido el GetDia. Andate al reloj, mirá, Rafa. Espera, espera que estoy viendo, a ver si no lo hice. No, no lo hice. Bueno, ¿cómo lo haría rápido él al implementar el GetDia? Eco. Eco. Clic secundario, generar código, ahí está. GetDia. Volvamos ahí. Crea un día. Hacé esto ahora. Mostrá por consola el día. So, ¿sí? System OutPrintLine y mostrá lo que hay. Usá el método GetDia. Pum. Decirle el reloj. Punto GetDia. GetDia. Perfecto. Ejecuta, por favor. Null. ¿Qué debería aparecer cuando lo ejecuta? Null. Null, porque lo instancié. Está bien. Porque creo el reloj, pero ¿se acuerdan que el reloj, cuando instancia en el reloj, en el constructor, en ningún momento, él inicializa la variable día? ¿Cierto? Bien. Por eso hay un null. Pero no dio ninguna excepción, ¿eh? No, no. Ahora, copiate la línea 14, copiala debajo de esa que pusiste ahí. La 14, copiala y pégala ahí. O sea, al reloj, incrementale el día. Ahora sí me va a hacer un problemón. Sí, te voy a tirar la excepción, Rafa. A ver, a ver el catch. Pegamos. Ahí está. ¿Sí? La null point interception. Ahí está lo que yo le decía. No está todo. Claro. ¿Cómo soluciona eso él ahora? Un rey catch. Supongamos que él no puede... Rafael, escucha. Chicos, 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 esperen. Tranquilo. Rafael, Rafael, Rafa. Sí. Espera un ratito. No agregues nada ahí. No agregues nada. Perdóname. No agregues nada. 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 Calma, calma. Supongamos que... Calma, Rafa, calma. Escuchen, escuchen. Supongamos que ustedes no tienen acceso a la clase reloj, porque no la creo, Rafael, la creo otra persona. ¿Sí? No la puede modificar. Bueno, pero él quiere prevenir ese error ahora acá. Él está acá en el main. ¿Qué debería hacer Rafael acá en el main para que no salga ese error? No lo hagas, Rafael. A ver, que la clase diga. Pasarlo por parámetro, profe. No, a un 3-catch. No, que llame a 6. Ya me hagas. Fetear un día. Fetear un día. Fetearle el día, exactamente. ¿Sí? Al reloj, fetearle el día. No entendí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Escuchar. Escuchar. Antes. Darle valor al día. Al día. Exactamente. Ahí escuché. Porque el switch analiza la variable. Por eso. Por eso. Cuando se ejecuta la línea 9. Cuando se ejecuta la línea 9, se va a instanciar un objeto reloj invocando el constructor de reloj. Mostrá acá a la derecha, por favor, Rafa, el constructor de reloj. Fíjense que el constructor de reloj no inicializa ninguna variable. No inicializa día. Por lo tanto, día va a seguir estando en nul. ¿Ok? Está en nul. Por eso es que cuando se ejecuta la línea 10, y él invoca el método getDia, aparece nul. Porque no hay nada ahí. Cuando él invoca, cuando él invocaba en la línea esta, el incrementar día, fíjense lo que hace el incrementar día. ¿Sí? El incrementar día, ¿qué hace? Toma. Evalúa. Toma, claro. El incrementar día lo que hace es, trata de evaluar día, pero hay un nul. Claro, pero hay un nul acá. Al haber un nul, salta la excepción. Por más que ponga el default, ahí va a saltar la excepción. ¿Sí? ¿Se entiende? Por más que ponga nul, también con opción. Por más que pongas nul con opción. Claro. Lo que espera el case acá, lo que espera el case, es un string. ¿Sí? Ahora. Como él no podía modificar reloj, le puse esa restricción, ¿sí? Lo que queríamos hacer, para que no se provocara esta excepción, es, bueno, seteale el día, exactamente, ¿qué agregó? Le seteó el día al reloj, porque el reloj que él había creado, tenía un set día. Entonces, después de ejecutarse la línea 11, la variable día, que tiene el reloj, vale jueves. ¿Sí? Entonces, cuando ejecute el método, ¿sí? Ya hay algo en día, y lo puede comparar. ¿Ok? Sí. Probemos ahí, Rafael. Le va a dar nul, y después viernes. Y después viernes. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, sí. Está bueno. Preguntas ahora. Ahora sí, levanten la mano, y pregunten, si quedó alguna duda acá. Con respecto a esto. ¿Hay alguna duda? ¿Estamos? Yo lo, profe, yo lo platico en condicionales, bueno, creo que el switch es mejor. Está bien. Claro, nosotros le habíamos puesto un IF, por eso. Genial. Bueno, ¿qué dijimos recién del switch? Que es una estructura condicional. ¿Sí? Yo casi no uso un switch, la otra alternativa es un IF. Son las dos cosas que podría haber usado. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, pero miren que, con un condicional, le podrían encontrar solución. ¿Sí? Una pregunta, ¿hay alguna instrucción? ¿Hay alguna instrucción de Java que verifique si es nulo? ¿Es nul o algo así? Si no es igual a nul. Si no es igual a nul. Así, vas bien. Si no es igual a nul. Exactamente. Si no es nulo, es. Hay una que es is empty, pero es para objetos, me parece. Igual con un constructor se hubiera solucionado. Pasa que si vos haces, cuando vos haces variable, ¿sí? Punto, y esa variable apunta a nulo, si vos hicieras dia.empty, sí podría ser el object. Fijarse si la clase object tiene algún método que le pase un objeto y chequee si es nulo. Eso sí. Bien. Perfecto. Entonces ahí, él tranquilamente previene que si alguien mal usa el reloj, no salte la exerción. A ver, probalo. ¿Y en ese caso el try-catch también se podría utilizar? Mostrando un mensaje. Claro, podría hacerlo. Sí, sí. Sí, sí. Podría encerrarlo en un try-catch. También. Ahí está. Día no valido. ¿Se entiende? Profe, perdón, ¿por qué había salido nulo? ¿Por qué salió nulo? Porque cuando él creó el reloj, nunca inicializó la variable. Claro, porque en el constructor no recibe por parámetro un día. Si él hiciera acá que recibiera por parámetro el día, ya cuando hace new, puede, sin necesidad de invocar el método setDía, puede ya inicializar. ¿Sí? Fíjate ahí, Rafa, por ejemplo, agregalo, para que lo vean ahí los chicos, por favor. Se reciba un nuevo día. Sí, señor. Fíjense que ahora cuando él pone un constructor explícitamente, ya ahora está obligado, ya él está obligado ahora a cuando crea un reloj sí o sí pasarle un día, si no, no compila eso. Ok. Genial. Profe, ¿y si hago un conductor vacío y de cada día le asigno la variable Marte, lo que sea? Sí, ¿qué va a pasar? Que siempre que ejecutes el reloj se va a inicializar con Marte. ¿Sí? O podría ser un híbrido entre lo que mostró el grupo 1 primero y el grupo 2 que cuando ejecute se inicialice con el día de la semana. Así lo hice yo. Perfecto. Bien. Se dieron cuenta que hasta acá las dos soluciones que vimos manejaron al día guardando ahí el nombre del día. O lunes o martes ¿sí? Pregunto, ¿alguien guarda en la variable día, por ejemplo, el número del día? ¿Alguien lo hizo así guardando el número del día? Pero como string. Así lo hicimos. Nosotros, pero lo hicimos mal. ¿sí? Porque pusimos int. Usted no nos permite hacerlo como int. En este caso tenemos la implementación del grupo 3 en donde propone manejar el día como un número. Vayamos a la clase reloj a los atributos, por favor Rubén. Bien. En el caso de los atributos, vamos a poner el foco en día en donde lo tenemos que manejar sí o sí como string. ¿Ok? Por favor hago la vista gorda acá. Pero bueno, vamos a tomar que el día se string. Lo estamos manejando como string. Genial. ¿Se dieron cuenta que él cuando instancia un reloj ya le puede pasar el día? ¿Sí? Seguramente seguramente él cuando alguien instancie un reloj de su clase le va a pasar de esta manera. Hoy es 16 le va a pasar 16 así entre comillas y la hora bueno, lo tiene como entero 14 modelo Casio y no sé si se escribe así y el número de serie también bueno, y ahí el número de serie era un long ahí lo tiene como string número de serie algo fíjense ahí tengan paciencia ahí está fíjense que cuando se instancia un reloj es así Rubén te van a pasar el número del día la idea es que te pongan acá el número de día sí profe sí, así lo hice bien entonces a ver cómo funcionaría el método incrementar día bien copado él dice mira el este el código de Rubén puede llegar a fallar en algún momento sí profe disculpe el código el código de Rubén podría fallar en algún momento podría provocar alguna excepción y alguna excepción con el número con un entero cuando llegue cuando llegue a 32 cuando llegue ¿qué es 32? claro primero que le ponga un día 32 no va a pasar nada el tema que no tiene 36 febrero ahí no va a haber un escenario no termine el mes sino el error va a ser que va a ser un día incorrecto el día va a tener que ver con el mes y va a tener que hacer una serie pero el error el programa va a fallar va a romperse si sucede qué cosa que no se transforma de string a int claro si en día en el string día en lugar de guardar un número le mandaron así supongamos 15 un string algo que no es un número ¿se entiende? ahí llegaría a fallar supongamos que le mandan un número entonces ¿qué hace? si le mandan un número valiéndome de la clase wrapper integer lo parsea entero y obtiene el número en la variable i le daría el número entero exactamente lo único que hace es a ese número lo incrementa en uno ¿sí? y luego lo que dice bueno voy a a parsear a string voy a convertir a string ese i que me pasan acá mirá otra forma de hacerlo a eso comentá la línea 52 por favor Rubén y hacelo un alt scroll para que se agrande la letra disculpa que te moleste alt scroll ahí para que se con la tecla alt ¿cuál es el scroll? scroll del mouse la rodita del mouse no tengo la rodita del mouse ah bueno entonces déjala así andate parate después de la línea 52 parate después de la línea 52 a control más dicen los chicos mirá con control más no pasa nada no me sale con alternativa más no debería ser o si no con el control y move y move donde está donde tenés la ahí en la superficie move la superficie hacia arriba o hacia abajo no pasa nada después lo investigamos después lo investigamos contaste ahí está parate después de la 52 no, eso no lo comentes esa línea no lo comentes no lo comentes parate una línea antes entrasle ahí por favor bien ¿de qué otra manera él podría hacer esto mismo que tiene acá sin usar esto? ¿de qué otra manera podría en la variable i entienden que hay un número ¿sí? por ejemplo eso es lo que no entendía profe por eso quería confirmar el examen no tomó eso pero no acuerdo no entiendo lo que hizo el compañero bueno declara otra vez string días hace lo mismo que hiciste en la línea 52 string días volve a declarar la variable string días y podría convertir igual podría convertir ese entero igual ponele ahí por favor podría convertir el entero que está en la variable i en string concatenándole comillas o sea i que es tu variable donde está el número del día más más no puedo poner punto porque es un primitivo más comillas comillas vacías abro y cierro comillas punto y coma entonces el signo más cuando vos tenés algo más un string una cadena todo esto ahora es un string ¿sí? esa es otra forma de hacerlo ¿ok? esa forma de partido es más menos estética ahora no, pero está bien está perfecto eso es válido también les muestro porque por ahí ustedes no quieren escribir tanto es válido entonces ¿cómo podrías prevenir ¿sí? vamos a probar tu código vamos a al main y a ver cómo creas una observación que te voy a hacer Rubén ¿sí? y esto es para todo el mundo es que los nombres de las clases siempre van en mayúscula ¿sí? siempre y generalmente son sustantivos en singular ¿ok? ¿por qué les aclaro esto? porque en algún momento ustedes van a trabajar en equipo entonces estos son estándares que los tienen que cumplir y los tienen que saber ¿ok? si yo estoy trabajando en equipo después mi compañero no va a tener que estar adivinando si escribir reloj con mayúscula o minúscula para usar la clase que yo hice si es una clase es en mayúscula ¿ok? eso es una observación vaya al main como ven por favor genial fíjense que acá está la construcción del reloj ¿en qué línea él crea un reloj? a ver en la línea 18 bien el reloj que él crea ¿con qué número de día lo crea? uno 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 si él quisiera decir que hoy es 16 ¿en cuál de los parámetros tendría que cambiar? ¿el primero? ¿el segundo? ¿el tercero? ¿el primero? ¿el primero? ¿el primero? ¿el primero? el primero entonces decíle que el reloj al reloj ese que creas Rubén que el día de hoy es 16 genial perfecto ¿en qué línea le manda el reloj a incrementar el día? 22 22 en la línea 22 ¿sí? en la línea 22 incrementa el día eh andate a la clase reloj por favor Rubén y agregale el método getDía ¿sí? sí que era otro que tenías que implementar ahí lo tenés genial bueno volvete al main entonces en la línea 25 invoca el getDía para que hablemos todo lo mismo en la 25 en la línea 25 en la línea 25 acá ya me muestra así lo que tiene lo que yo le mandé claro pero acá en la 25 en la línea 25 que muestra el día solamente getDía ok en vez de tu stream pone el getDía exactamente invoca el getDía que solamente me muestra el nombre del día no como lo armaste que está perfecto lo que hiciste te faltó cerrar paréntesis el paréntesis del printlack ecco bien él sobreescribió el método tu stream de reloj entonces acá le va a mostrar todo lo que para él es un reloj con la hora el mes la hora el día la marca el modelo y acá pedimos el día ejecutemos esto y veamos si logramos que salgan 17 perfecto observen que se creó el reloj con el día 16 en la línea 22 se incrementó el día y en la línea 25 muestra 17 genial veamos qué pasa si el día acá él lo instancia con 31 hoy es 31 de marzo si ejecutamos esto se lo incrementa un día después tendría que haber sido primero porque pasaría el mes de abril eso profe nosotros lo hicimos le pusimos que cuando llegaba un límite pasaba de nuevo primero bien perfecto entonces ¿qué podría hacer Joey? y podría pensar que este reloj siempre cuenta hasta 30 o que siempre cuenta hasta 31 o podría verificar el mes el método incrementar día podría tener la implementación de que chequee de que cuando llegue a 30 vuelva o sea que siempre este reloj suponga que todos los meses del año tienen 30 días por ejemplo podría pensarlo de esa forma o podría que sería lo más lo más adecuado de alguna manera obtener el mes en el que está en el que estoy usando el reloj y cuando lo incremente dependiendo del mes el día es decir que si estoy en febrero y estoy en el día 28 y febrero es bisiesto bueno el día sea 29 pero si no es bisiesto el día sea primero de marzo primero que si estoy en marzo y el día es 31 si el día es 30 bueno que pasa 31 si estoy en abril y es 30 lo podríamos hacer pero eran 20 minutos por eso que no le haría está bien perfecto bien cumplieron con el incrementar días si cumplieron con el incrementar días estamos explicando que podían aportarle o sea que está funcionando pero bueno lograríamos obtener un día incorrecto en muchos de los casos ¿sí? en el caso de usarlo como números en este caso voy a tener que tener la precaución esa voy a tener que tener la precaución esa bien profe disculpe sí después puede el compañero que ahora volvió mostrar como lo hicimos nosotros aunque está mal que no lo hicimos con screen lo hicimos con in pero para ver el tema de cómo pregunto a la clase acá en el main ¿qué debería modificar Rubén para que se provoque la number forma de exception? ¿qué debería modificar Rubén acá en el main para que se produzca la number forma de exception? no poner el parámetro poner cuando crear el reloj poner una letra por ejemplo claro poner cualquier cosa menos un número claro exacto chicos algo que quiero que entiendan espera un ratito Rubén el constructor de reloj espera acá un objeto ¿sí? un string puntualmente o sea que no lo puedo obviar algo tiene que ir ¿qué debería poner ahí si no quiero pasarle un string? ¿no quiero pasarle un string? ¿cómo? ¿pasar las comillas? un número un entero directamente un entero a ver borrá todo ahí borrá las comillas el primer parámetro nada más borrá el primer parámetro nada más borrá ese comillas a borrá bien pero dejale la coma dejale la coma para que vean para un segundito esto no compila esto no lo puedo ejecutar porque espera algo ahí espera algo en el primer parámetro y tiene si pone algo tiene que ser un string ¿sí? o sea algo entre comillas y si no quiere pasarle explícitamente un string ¿qué le tendría que poner? no entero comillas vacías ¿túl? nul a ver si él pone comillas vacías está pasando un string ¿sí? está pasando un string ahora si él pone un número no va a compilar si él pone un número sin comillas si pone algo sin comillas no va a compilar porque espera un string si él le pasa un auto no va a compilar porque espera un string entonces si yo no le quiero pasar un objeto ahí alguien lo dijo por ahí ¿qué tendría que poner? nul nul entonces cuando un parámetro espera un objeto string es un objeto es una clase por lo tanto ahí espera un objeto de tipo string o paso un string o paso nul ¿sí? ¿estamos? o paso nul o sea si yo ahí no quiero pasarle un string si le borra usted el 3 ahí Rubén y le pone nul en minúscula el es nul ¿sí? ahí no estoy pasando nada espero un string pero no le paso ningún string ¿sí? le pasamos un string le vamos a pasar un string que provoque la number forma de section ¿sí? entonces estaba bien lo que habías dicho recién le pasaríamos entre comillas algo que no sea un número viste que le habías pasado una A claro, claro ¿qué hago? sacarle el nul y ponerle entre comillas la A como hiciste recién ah, claro, sí ¿sabes que yo estaba posicionando una foto para mostrarle a mi papá? ahí si quería agrandar en pantalla ahora si yo le paso ahí algo que no sea un string que no sea un número ¿sí? cuando él intente parsear en el método perdón cuando él intente en el método incrementar día parsear ese string a número se va a provocar la number forma de section ejecute shift f6 puedes pulsar shift f6 y ejecutas este método o con las pechitas no lo había cortado no lo había escuchado ahí está ahí tienen la number forma de section y les dicen qué línea se produjo en la 65 ¿vieron? de la clase reloj perdón en la línea 50 no en la 65 en la línea 50 si usted va a la clase reloj y se para en la línea 50 es la línea que está provocando la excepción ¿sí? acá justamente donde trata de parsear ¿sí? ahí entero el string que viene en la variable día ok inicio grabación bien acá tenemos en este caso la implementación del grupo número 6 de del reloj ¿sí? acá en este caso la implementación del grupo número 10 es la siguiente cumplimos con esto necesitamos que todos tengan esta estructura en reloj ¿sí? nos pasaron un diagrama UML un diagrama de clase UML con la clase reloj en donde nos piden que el día sea string la hora sea string el modelo sea string y el número de serie sea de tipo long y sean los únicos atributos que existan en reloj ¿sí? sean los únicos atributos que existan en el reloj ahora en esta implementación ustedes vieron en las implementaciones anteriores cómo guardar en día el nombre del día ¿sí? por ejemplo en los grupos anteriores vieron cómo guardar interpretaron que en día guardarían el nombre del día otro grupo que fue el grupo número cuatro creo implementaron guardando el número del día en el stream ¿sí? decir bueno hoy es 16 bueno guardo el 16 ahora la implementación que vamos a ver es que quede como stream la fecha ¿sí? completa decir bueno en día yo voy a guardar que es 16 de marzo del 2023 ¿sí? una fecha que dé a entender eso esta es la implementación que vamos a ver ahora entonces en base al código que está compartiendo acá Santiago la pregunta es la siguiente cuando se instancie un reloj ¿sí? él para crear un reloj o sea si yo quiero crear un reloj de acuerdo a como tiene la clase Santiago ¿podría crear un reloj de esta manera? hacer un new de reloj y usar el constructor de esta forma ¿puedo hacerlo de esa forma? ¿me va a dejar Ed Bins? no, ¿por qué? el modelo de serie no tenerlo el modelo y el número de serie es nulo exactamente no me permitiría crear un reloj de esta manera eso porque él él creó un constructor explícitamente entonces el constructor vacío no está más ¿sí? fíjense que el único constructor que él tiene es este o sea que cuando creo un reloj estoy obligado a pasarle ¿qué cosa? cuando instancia un reloj dos strings ¿no es cierto? el modelo ¿sí? un string que sea el modelo y un string que sea el número de serie ¿sí? dos strings espera uno que sea va a ser el modelo y el otro va a ser el número de serie genial el otro no es un long profe ah es un long tenés razón es un long o sea que acá en este segundo parámetro disculpe profe pero ¿por qué lo hace así? no me entiendo acá cuando se instancia un reloj ahí a ver vamos a tratar de aclarar cuando se instancia un reloj ¿cómo? fíjense que el constructor del reloj él tiene en la línea 24 ¿sí? ¿por qué me doy cuenta que en la línea 24 está el constructor? ¿qué me dice que es un constructor esto? porque tiene el mismo nombre de la clase el constructor tiene el mismo nombre de la clase y no tiene tipo de retorno parece un método pero no tiene tipo de retorno por eso sé que es un constructor bien fíjense que en la línea 24 el constructor espera dos strings ¿sí? uno para el modelo ¿sí? uno para el modelo y otro para el número de serie un número entero largo para el número de serie un número entero para el número de serie o sea que si yo quiero crear un reloj en base a la plantilla que él creo acá el reloj que él creo la única forma de instancia hacer un objeto en base a esta clase es de esta forma ¿cierto? ahora bien profe si el instancio con el constructor vacío me quedaría nulo pero no me daría no podrías no podrías hacerlo porque él no tiene un constructor vacío claro claro digo si pongo el constructor vacío a eso me refiero si él agrega así como tiene el modelo él no podría hacer un con el constructor vacío tendría que él modificar su clase reloj y agregar además un constructor vacío de alguna manera ¿se entiende? sí ahora la pregunta es cuando instancio el reloj se va a inicializar el modelo y el número de serie y estas dos variables estos dos atributos ¿con qué se van a inicializar? se inicializan automáticamente ¿con qué? ¿en qué líneas se inicializa el día? 30 y 35 30 y en la 30 en la 30 y 31 en la 31 se inicializa el día ¿sí? sí ¿y qué va a tener ese día? ¿qué va a guardar en el día? el día de la semana el día de hoy el día de la semana el sistema digamos el día de la semana pero acá fíjate lo siguiente acá también la implementación que hicieron ellos ¿sí? la implementación que hicieron ellos del del día ¿sí? es el nombre del día no guardan la fecha guardan el nombre del día claro ¿sí? entonces no es la implementación que buscamos porque esta es parecida a la que hizo el primer grupo creo ¿sí? que ahí va a guardar bueno hoy es jueves ¿sí? es la misma implementación ¿sí? ¿entiende el grupo 10? es la misma bueno entonces le pongo tanto al grupo 10 como al grupo 6 este desafío que haga las modificaciones que quieran pertinentes para mañana para que en lugar de guardar el nombre del día guarde la fecha como string ¿sí? es mucho más fácil que como lo hicimos me parece exactamente es muchísimo más fácil ¿sí? ¿por qué? porque acá tuve que usar el switch para cambiar el objetivo exactamente bueno a ver el grupo 6 y grupo 10 como en base a lo que tienen ¿sí? en lugar de guardar el nombre del día guarden la fecha como string ¿sí? ese es el desafío